hola que tal amigos en este vídeo les quiero compartir los termomagnéticos utilizados en una instalación eléctrica residencial y su respectivo alambrado o cableado antes que nada quiero dar las dos definiciones sobre lo que es un alambre y un cable aquí tenemos lo que es un alambre un par de alambres y como dice la definición es un conductor de cobre en este caso de un solo hilo es sólido y el cable es un conductor de cobre de varios hilos es más flexible es la diferencia y es una pregunta que me han hecho muchas personas que apenas inician y que desconocen por completo me preguntan qué material es mejor los dos son estupendos conductores nada más que el cable es flexible por la cantidad de hilos que tiene dependiendo del fabricante son hilos más delgados y el calibre es menor más delgado tiene un poco más de hilos y es más flexible en el lugar donde yo resido se utiliza más el cable el alambre el sólido se utiliza muy poco ahora vamos a ver los termomagnéticos más utilizados aquí tenemos los termomagnéticos de 15 amperes de 20 y de 30 que son los que generalmente utilizamos más en una instalación con 127 volts a un térmico termomagnético que es la palabra correcta de 15 amperes hay que utilizar un calibre 14 un termomagnético de 20 amperes hay que colocar un calibre 12 y en uno de 30 amperes un calibre 10 estos usualmente regularmente se utiliza en una instalación con 127 volts y en la parte de abajo les estoy mostrando los termomagnéticos de 40 50 y 60 amperes los cuales el de 40 le colocamos un calibre 8 el de 50 también podemos conectarle colocarle un calibre 8 y en un termomagnético de 60 amperes podemos colocar un calibre número 6 ya en una instalación con 220 volts aquí les voy a mostrar físicamente los cuatro termomagnéticos de 15, 20, 30 y 40 con su respectivo cableado calibre 14 para 15 amperes calibre 12 para 20 amperes calibre 10 para 30 y calibre 8 para 40 amperes regularmente así es como se debe de instalar de conectar este calibre en cada termomagnético recientemente un amigo Alejandro Ruiz especialmente nos hizo un comentario de que hay muchas personas y hay mucha razón en su comentario de que si tienen algún problema en su vivienda si responde el termomagnético que se dispare que se dispare que bote lo primero que hacen es poner uno de mayor capacidad y es un gran error porque de momento si van a resolver el problema ya probablemente ya no dispare ya no proteja pero hay peligro de que se queme el cableado aquí les tengo un ejemplo con un termomagnético de 15 amperes donde coloque calibre 14 y calibre 8 para la demostración los dos están perfectos no hay problema no hay problema colocar un calibre mayor a un térmico menor no hay peligro el peligro es cuando a un termomagnético de 50 amperes como en este caso que le debemos de instalar un calibre 8 el peligro y que muchas personas lo hacen es colocarle un calibre menor en este caso un calibre 14 porque primero se va a quemar se va a deshacer el calibre 14 y nuestro termomagnético jamás va a proteger ese es el peligro de colocar de instalar de conectar el cableado inadecuado en este caso con un termomagnético de 50 amperes es por esto que quise repetir nuevamente este vídeo respecto a las protecciones aquí no mostré los fusibles también en el área donde yo resido muy poco ya se utilizan los fusibles pero podemos tomar en cuenta las mismas capacidades el mismo cableado para las protecciones para donde los lugares donde se utilizan todavía fusibles espero ya este nuevo compartimento les sea útil amigos los saluda de nueva cuenta su amigo Antonio González los saluda de nuevo los saluda de nuevo los saluda de nuevo